Haciendo bien las cosas Con el objetivo de incentivar el mejoramiento del sector agrario y generar mayor productividad en las familias dedicadas a la actividad agrícola en el Distrito 9 el alcalde José María Leyes beneficia esta actividad productiva con la entrega de tractores semillas de alfalfa, fertilizantes y múltiples herramientas de trabajo ¿Qué tarea más linda es la de trabajar la tierra? ¿Qué trabajo más noble? Es un trabajo de bendición y que gracias a ese trabajo tenemos frutos Gracias a ese trabajo también los lecheros nos brindan ese producto tan bueno para toda Cochabamba y para todo el país Este domingo desde las 10 de la mañana en la plazuela Cobija participa del desfile de mascotas en el que puedes adoptar un perrito o un gatito y darles el hogar que estos seres merecen Quedan 34 días del perdonazo Haciendo bien las cosas